Desbarranca camionetas sobre la carretera Juventino Rosas a Guanajuato, antes de llegar a la comunidad de Dos Arroyos en el municipio de San Miguel de Allende. El saldo oficial fue de una persona fallecida y cuatro lesionados de gravedad. Extraoficialmente, la camioneta blanca de batea se dirigía rumbo a San Miguel de Allende, cuando se destinaba a tomar una curva, pero la unidad salió disparada al barranco. Al mismo tiempo, personas que transportaba en la caja salieron proyectadas hacia la zona cerril, mientras la camioneta giraba y giraba al fondo del destiladero. Un árbol impidió que la camioneta se desplazara más al fondo. A pesar de ello, la unidad quedó cerca de 50 metros de distancia a la cinta esfáctica. Cabe mencionar que al cierre de información aún se desconoce la identidad oficial de la persona que falleció. Sin embargo, se trata de un hombre de aproximadamente 50 años. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.